A ver, hemos oído que somos una oposición mala y violenta. Bien. ¿Se acuerdan de aquello del acto de constricción, dolor de los pecados, propósito de enmienda, cumplir la penitencia? Pues de verdad que los pecados que tenemos deben ser muy gordos porque la penitencia que nos han impuesto, que es aguantarles a ustedes, de verdad que también es muy gruesa. Ahora, porque dicen, es que se han usado palabras gruesas. ¿Ustedes se escuchan cada vez que suben a esta tribuna a decir que a la oposición no le importa la vida de la gente y que no le importa que haya muertos, que es poco menos que llamarnos asesinos insensibles? Y luego porque les dicen que son ustedes incompetentes o inoperantes, ¿se ofenden todos porque son palabras terribles? Tienen ustedes la mecha muy corta con esas ínfulas que tienen ustedes de hacerlo todo deprisa, corriendo y por decreto. Porque eso sí, lo de hacer las cosas por decreto cada día les gusta más. De verdad que yo creo que en el fondo la pandemia les ha venido a ustedes bien porque han podido sacar su yo profundo. De aquí se hace lo que yo digo, lo plasmo en un decreto, lo apruebo porque tengo mayoría y aquí paz y después gloria. Y la urgencia la justifico como ustedes siempre justifican la urgencia. Es que esto es muy urgente porque esa es la base en la que ustedes justifican todas sus urgencias. Nos hablan, una vez más, la señora de Podemos por fin ha hablado de algo que entienden los diputados de Podemos. Ha venido aquí a hablar de cócteles molotov que se crean en las policías. O sea, y luego somos nosotros los que empleamos un lenguaje grueso. Apliquen ustedes alguna vez eso de que hablan siempre del diálogo y el consenso. No han dialogado ustedes en su vida y el consenso no saben ni lo que es.